Muy buenos días, apreciados los participantes. Desde la Dirección Nacional de Medicamentos, es un placer darles la más cordial bienvenida y agradecemos el interés de cada uno de ustedes en participar en este webinar titulado Uso de la Ventanilla Electrónica en los Procesos de Productos Químicos y Materias Primas, el cual tiene como objetivo orientar sobre el uso de la ventanilla electrónica para realizar solicitudes relacionadas a la clasificación, inscripción y postinscripción de productos químicos y materias primas. Informarles que este webinar es el segundo de dos que ha preparado nuestra unidad de estupefacientes, el cual busca orientarles y aclararles todas las dudas que puedan surgir respecto a este proceso. Antes de comenzar, quiero recordarles que este webinar es una excelente oportunidad para hacer preguntas relacionadas al tema impartido. En ese sentido, pueden utilizar la función del chat para compartir inquietudes o hacer consultas. Daremos un espacio al final de la ponencia para dar respuestas a las mismas. Asimismo, agradecemos su apoyo con la evaluación luego de esta ponencia a través de un enlace que será publicado en el chat, para lo cual contarán con cinco minutos para realizarlo. Posterior a ello, estaremos dando lectura a las preguntas realizadas para que sean contestadas por nuestro ponente. Muy importante recordarles, por favor, realizar las consultas que estén orientadas al tema por desarrollar. Sin más preámbulos, doy el espacio al ingeniero Alexis Menéndez Ramos, analista de inscripción de productos químicos. El ingeniero Menéndez obtuvo su grado de ingeniero químico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Entre sus diplomados se destacan Autoridad, Dirección y Liderazgo, desarrollado por la Universidad Autónoma de México, así como el Diplomado de Análisis y Administración de la Información Digital de Diferentes Orígenes, otorgado por el Centro de Formación Avanzada para Profesionales. Desde el 2021 se desempeña como parte del equipo técnico de evaluación de solicitudes de inscripción de productos químicos de la Unidad de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Medicamentos. Adelante, Ingeniero Menéndez. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar. Les agradecemos de parte de la Dirección Nacional de Medicamentos que se hayan unido para conocer un poco más acerca del funcionamiento de la ventanilla electrónica en lo relativo a las solicitudes de productos químicos y materias primas. En esta mañana estaré desarrollando esta temática y para ello dejaré de compartir mi cámara para que puedan visualizar la presentación de manera más limpia. Y de igual manera les comentamos que este día estaremos utilizando también de manera en vivo la página web como tal de la ventanilla electrónica. Procederé a compartir la pantalla. Procederé a compartir la pantalla. Sobre la inscripción de productos químicos y materias primas. El enlace a utilizar es ventanilla.medicamentos.gov.sb. Recomendamos que utilicen el navegador Google Chrome o si no, el navegador Microsoft Edge. Antes que nada, también indicarles que el manual de usuario ya está disponible en la página web de la Dirección Nacional de Medicamentos. Para descargarlo deberán dirigirse a la sección de servicios, servicios en línea. Luego seleccionar la opción de unidad de estupefacientes. Tercer paso es seleccionar estupefacientes productos químicos. Una vez ahí aparecerán tres opciones, herramientas, guías y manuales. Deberíamos seleccionar este último. Y de esa manera encontrarán el manual de usuario de ventanilla electrónica para productos químicos y materias primas. En este manual podrán encontrar todos los pasos que veremos este día en este webinar y muchos otros detalles. Bien, damos inicio como tal al proceso de solicitud de inscripción de productos químicos. En esta ocasión lo haremos de una manera un poco más interactiva. Para ello, una vez ya hayamos ingresado a la ventanilla electrónica y ingresado con nuestro propio usuario y contraseña, nos aparecerá esta ventana en la cual seleccionaremos productos químicos. Luego aparecerán tres opciones. En el caso que nosotros deseemos iniciar una solicitud de inscripción de productos químicos, seleccionaremos la segunda, que se llama inscripción de productos químicos y materias primas. Luego nos encontraremos con esta ventana que consta de seis pasos. El paso número uno es lo referente al producto. Las generales. Acá deberemos de escribir el nombre de nuestro producto. Colocaremos el nombre según sea el caso. Sinónimo del producto. Es un campo opcional. Puede quedar vacío. El origen del producto. Deberemos seleccionar si es nacional o extranjero. A continuación podremos seleccionar o escribir el nombre del país. Luego nos pregunta si es una mezcla o una sustancia pura la composición del producto. Así que, a manera de ejemplo, seleccionaré qué es una mezcla. En la subclasificación del producto químico, podremos observar un listado de diferentes tipos de industrias. Podríamos seleccionar varias, según sea el caso. Por ejemplo, seleccionaré calzado e industria textil. A manera de ejemplo, podría ser una sola. Incluso, en dado caso, no se encontrará la industria que ustedes deseen, pueden seleccionar únicamente otras industrias no clasificadas previamente. En dado caso, la materia prima o producto químico que ustedes deseen importar o inscribir, si es o se trata de un producto farmacéutico, al seleccionar esa opción, se les preguntará si el producto o la materia prima es de origen natural o sintético. En este caso, no voy a hacer el ejemplo de producto farmacéutico, nada más un producto químico así en general. Una vez ya hayamos completado la primera ventana, procederemos a guardar en borrador. De esta manera, nos aseguramos que el progreso que tengamos con esta solicitud ya no se pierda. Podemos pasar a la siguiente página. La siguiente página se trata de información. Acá podemos colocar el código del producto. Si posee, en caso no posea, podríamos dejarlo en blanco, no hay ningún problema. Partida arancelaria, si la tenemos, y vida útil. Puede ser, por ejemplo, en este caso, tres años. Luego, el uso del producto. Presionaremos el botón de agregar uso. Y acá, de igual manera, se nos despliega una lista con diversas opciones. Si yo, por ejemplo, quisiera colocar algo relacionado a industria textil, puedo describir la palabra textil y me reconoce la opción que esté disponible. Y le puedo presionar el botón agregar. Si yo necesito especificar más de un uso, puedo hacerlo. Puedo volver a presionar el botón. Y en dado caso, yo necesite un uso bien específico. Pero, por ejemplo, aeronáutico, algo relacionado a aeronáutico, pues, no está dentro del listado general. Entonces, para ello, tendré que checar esta casilla de no existe la opción que deseo seleccionar en el listado. Entonces, acá ya puedo escribir libremente y luego, el siguiente paso es el relacionado a presentación comercial. Para ello, de igual manera, presionamos el botón de agregar presentación y acá seleccionaremos el tipo de empaque. Puede ser caja, bolsa, sobre, cubeta, balde, tanque, por ejemplo, barril. Acá, seleccionaremos las unidades. En este caso, seleccionaré litros. Y acá pondré la cantidad de litros, en este caso, que contiene mi presentación comercial. En dado caso, la presentación comercial sea un kit, por ejemplo, deberé especificar acá que se trata de un kit y cuáles son sus diversos componentes. Mientras tanto, puedo presionar el botón de agregar. Si en mi en mi caso, deseo inscribir más de una presentación comercial, puedo hacerlo. Seleccionaré otra presentación. De igual manera, si quisiera especificar que se trata de un empaque secundario y un empaque primario, puedo seleccionar esta opción y luego se me despliegan dos secciones, la de empaque primario y secundario. acá he colocado que viene una bolsa de 25 kilogramos y como empaque secundario puedo especificar que se trata de una caja de una tonelada, por ejemplo. Perdón. De... En este caso, tendríamos que colocar la cantidad de bolsas. Tendría que colocar, por ejemplo, 10. Presionaré agregar. Estas opciones, tanto el uso del producto como la presentación comercial, pueden ser editadas presionando el botón celeste o pueden ser eliminadas en dado caso hayamos cometido algún error o querramos editar esa presentación en específico. Luego, continúa la composición química. Primero, deberemos de seleccionar en qué porcentaje está detallada la concentración de cada uno de los componentes, si es peso-peso, peso-volumen o volumen-sobre-volumen. Para este caso, seleccionaremos peso-peso. Para ello, podemos seleccionar dos maneras para cargar la presentación, perdón, para cargar la composición química utilizando la plantilla o agregando las sustancias una por una. el modo de uso de plantilla se los voy a mostrar acá con la presentación ya que por temas de tiempo resulta más conveniente ya está preparado por acá. Una vez descarguen la plantilla presionando el botón celeste, se les descargará un archivo en Excel en el cual contiene las indicaciones para completar la tabla de las sustancias químicas que contiene el producto. Para ello, se tendrán que dirigir a la hoja 2 de ese archivo y a partir de la fila 2 deberán de escribir y detallar cada uno de los campos que ahí aparecen. número CAS, nombre de la sustancia química y concentración de la solución o del componente. Puede ser un rango o puede ser un número específico que indique el porcentaje de participación de esa sustancia dentro de la composición química del producto. Una vez ya hayan completado su tabla deberán de guardar el archivo y presionar el botón verde agregar varias sustancias y proceden a seleccionar el archivo que recién acaban de editar y guardar. Una vez acepten cargar ese archivo se les actualizará la ventana de manera inmediata como aparece en la imagen. Ahora, el otro método a utilizar es agregar sustancia con el botón gris que es el que les mostraré acá. Bien, yo puedo buscar por número cas por ejemplo a medida a medida que yo conozca el número cas de la sustancia es más conveniente escribir el número cas una vez seleccionamos la sustancia que nosotros queríamos seleccionar ya podemos escribir el porcentaje ya sea en rango o un valor puntual específico a manera de de indicación se les ha colocado una tabla en la parte de abajo donde se les especifica que solamente se estarán utilizando un guión para introducir los rangos de las composiciones químicas independientemente si la composición es menor o mayor que el valor inferior o superior o incluso si se las detallan por ejemplo 50% más o menos 3 en este caso se tendría que escribir 47 guión 53 bien una vez ya hayamos colocado el nombre de la sustancia y nuestro porcentaje procederemos a presionar el botón de agregar sustancia y continuamos con las siguientes acá por ejemplo estaría seleccionando alcohol etílico y colocó el porcentaje si no conocen el número CAS también pueden escribir la palabra o el nombre de la sustancia química de esta manera en dado caso cierto componente del producto químico es un secreto comercial en ese caso deberán de seleccionar la opción de no existe la opción que deseo seleccionar en el listado y acá en nombre de la sustancia deberán de escribir secreto comercial podrían dejar el número CAS en blanco pero si lo tienen podrían colocarlo de igual manera y acá el porcentaje si se especifica deberán de colocar también puede ser que que conozcan el nombre de la sustancia y su número CAS en este caso a manera de ejemplo dejaré como que la sustancia se llama sustancia resultado de mezcla de y ahí pues ustedes escriben el nombre que el fabricante les haya brindado y el número CAS que el fabricante les haya brindado y su respectivo porcentaje acá igualmente pueden eliminar componentes o editar en dado caso el porcentaje está incorrecto fácilmente puede ser editado de esta forma bien presionamos el botón de guardar en borrador ya que de esta manera ya no perderemos el progreso que hemos completado hasta el momento una vez acá en el paso número 3 en lo relacionado al titular y al establecimiento importador seleccionaremos si es persona natural o persona jurídica el propietario del importador que desea inscribir el producto químico en este caso a manera de ejemplo seleccionaré persona jurídica y escribiremos el número de NIT de la persona jurídica en dado caso pues una persona natural pues en ese caso se escribirá el número de DUI presionaremos el botón de buscar en dado caso se detenga el número correcto y bien acá está cuando hayan escrito el número de NIT adecuado les aparecerá el establecimiento asociado a ese propietario acá podrán ver algunas generales del importador si todo está bien continuamos si les apareciera otro importador probablemente es porque se ha ingresado mal el número de NIT y si no también podrían seleccionar acá las opciones que encuentren disponibles en esta sección de terceros interesados se menciona se entenderá como terceros interesados las personas que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión en el mismo se adopte si notificar a más personas o no acá si deseamos agregar a terceros interesados son personas que tendrán derecho a conocer sobre el estatus del procedimiento en caso estas personas lo soliciten para ello se deberá especificar toda esta información y presionar el botón agregar a manera de ejemplo dejaré seleccionada la opción de no de igual manera si se quieren vincular correos adicionales podrán hacerlo en la sección de señal o ir notificaciones la cual no es requerida pero si ustedes lo desean pueden hacer uso de ella y agregar varios correos luego esta opción si es obligatoria es donde se especifica el tipo de firmante del establecimiento o de la empresa que solicita la inscripción del producto para ello manera de ejemplo podría seleccionar que va a ser un apoderado legal y escribiré el nombre de la persona y escribiré el número del documento luego en el profesional químico responsable del producto se deberá describir el número de DUI del profesional y debería de aparecer el nombre del profesional y sus datos en dado caso se necesita agregar un profesional que no aparezca en el catálogo al presionar buscar nos dirá que nos encontraron resultados para esa búsqueda y presionaremos el botón de agregar profesional profesional acá se nos aparece una ventana con dos pasos deberán de completarse todos los campos obligatorios de cada una de las dos pestañas que acá nos aparecen una vez lo hayamos completado presionaremos el botón de agregar y de esa manera el profesional responsable ya estará vinculado a la solicitud continuaré con mi ejemplo presionamos el botón de guardar el borrador y pasamos a la siguiente página esta se trata de los fabricantes y proveedores acá en fabricante colocaré el nombre del fabricante me aparecen varias opciones deberé estar pendiente que el fabricante que seleccione es del país del cual yo he estimado que es fabricado el producto en dado caso no sea ese yo puedo intentar con otras las opciones que aparecían en la búsqueda o bien podría ser escribir escribir el nombre del fabricante agregar y acá escribiré el nombre tal cual aparece en la documentación técnica del fabricante y seleccionaré el país de origen el producto y deberé escribir la dirección si se tiene el teléfono si se tiene y el correo si se tiene en este caso solo lo dejaré de esta manera puedo agregar varios fabricantes siempre y cuando se demuestre que el producto puede ser elaborado en diversas partes del mundo con una misma empresa digamos transnacional por así decirlo lo más común es que el fabricante del producto sea único luego en proveedores de igual manera yo puedo escribir parte del nombre del proveedor y me aparecerá un listado que contenga los resultados de esa parte del nombre proveedor que yo he escrito puedo seleccionar varios proveedores para mi solicitud presionaré el botón de guardar borrador y pasaré a la siguiente página acá está el botón de generar declaración de composición química una vez presione ese botón veremos que se nos despliega el formulario de declaración de composición química con las características del producto el nombre comercial el país y el nombre del fabricante y la composición química que se detalló en el paso número dos con esto yo ya podría imprimir el documento para proceder con la autorización a través de las firmas y sellos correspondientes momentáneamente solo lo descargaré luego en la parte de abajo en la tercera opción está como tal la opción de cargar declaración de composición química acá se deberá cargar el documento ya con las firmas y sellos correspondientes adicionalmente es obligatorio cargar hoja de seguridad ficha técnica imagen de la etiqueta del producto la cual pueden ser varias pero deberán de ser cargadas en un solo documento y en dado caso sea una materia prima para uso farmacéutico también deberemos de cargar el certificado de buenas prácticas de manufactura y el certificado de análisis de derechos de la armal de que ve luego me d a mi que la 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 de la Si en dado caso no estemos seguros que el documento que hemos cargado sea el correcto, podríamos verificarlo descargando el archivo. Y en dado caso no sea el correcto y querramos sustituirlo, podríamos eliminarlo y volver a cargar uno nuevo. Esta opción de carta explicativa puede ser muy útil. Acá podrán cargar en un solo archivo, podrán cargar información complementaria que puede ser un inscrito libre, acerca del uso del producto, podría ser también una factura, una cotización o cualquier otra información que crean pertinente que debe ser conocida por el área técnica para que la revisión pueda ser favorable. O más bien que se tenga más detalles al momento de realizar la evaluación técnica. Guardamos en borrador y pasamos al siguiente y último paso, el cual es la generación de los mandamientos. Acá ya les aparece detallado cuáles son los mandamientos a pagar para realizar esta solicitud, que es de solicitud de inscripción de producto químico. Para ello deberemos de completar el espacio acá a cuenta de, normalmente es el nombre de una empresa o puede ser el nombre de la persona que pagará los aranceles. Comentarios, acá podría escribir, por ejemplo, el nombre del producto para fines de emisiones de boletas de pago. Y acá en colecturías me aparecen estas, banco agrícola, banco cocatlán, pago en línea y pago de hipotecario. Acá resaltar que la opción de pago en línea es para pagar de manera inmediata utilizando tarjeta de crédito o débito. Una vez se realice el pago, el pago ya será procesado por la parte contable de la Dirección Nacional de Medicamentos y su solicitud ya tendrá estatus de pagada. Si se selecciona alguna otra forma de pago a través de un banco, el pago se ve reflejado en la Dirección Nacional de Medicamentos el siguiente día hábil que se efectuó utilizando los medios que ponga a disposición cada uno de los bancos. En este caso, a manera de ejemplo, pues seleccionaré banco agrícola. Una vez hayamos completado estas tres opciones, generaremos la boleta de pago presionando el botón Generar. Acá podemos visualizar el NPE de ese mandamiento de pago y podemos visualizar y descargar como tal la boleta. De esta manera presionando el botón del ojito. Ya con eso, ustedes pueden descargarlo y pagar de manera física en alguna agencia o bien pagarlo de manera electrónica en diferentes canales que el banco tenga a disposición. Si ustedes necesitan generar toda esta información, pero luego mandan a una persona a hacer el pago de diferentes trámites, pueden salirse. Ya acá pueden guardar en borrador siempre antes de salirse. Y una vez ese pago ya haya sido efectuado y ustedes quieran enviar su solicitud, cuando ustedes entren a Ventanilla Electrónica para encontrar su trámite, deberán de dirigirse a la esquina superior derecha, Solicitudes Activas. Y ahí buscar todas las solicitudes que están en estado de borrador y con el número de solicitud que se les haya generado. Ahí podrán acceder a ella y de igual manera, acá aparece el nombre del producto en la columna que dice Detalle Número 1. Aparece la fecha de creación y el tipo de solicitud con la que se está trabajando. Entonces continuaremos con la edición. Nos habíamos quedado en el paso número 6, ya solamente pendiente de generar el formulario. Para ello presionaremos el botón de generar y ya nos aparece el formulario con todos los campos completados de manera automática. Ya solamente estaría pendiente imprimirse, firmarse, sellarse, escanearse y deberán de adjuntarlo ya firmado y escaneado en este botón de cargar formulario. De igual manera, es posible que para realizar trámites normalmente manden a firma tanto la composición química como el formulario como tal. Entonces acá en declaración de composición química podrán cargar el documento en blanco para que les deje generar luego en el paso 6 el formulario. Ya que si ustedes no han cargado acá el documento de declaración de composición química, no les dejará descargar y generar el formulario. Así que pueden dejarlo temporalmente en blanco y una vez ya lo tengan con las firmas y sellos correspondientes, proceden a eliminar el documento que estaba cargado y a cargar ahora sí el documento ya con las firmas y sellos correspondientes. Luego, como ya completé todo, puedo dar un último vistazo de que toda la información que haya introducido sea la correcta. Si ya revisé que todo está bien, puedo por última vez guardar en borrador e enviar solicitud en este botón verde. De esa manera, la solicitud ya ha sido enviada y si el pago ya fue realizado, acá en la parte superior podrán visualizar si ya continuó el proceso al siguiente paso. Pero en este ejemplo, nuestra solicitud se encuentra pendiente de pago. Como llegamos acá, nuevamente recapitulando, cuando entramos a ventanilla electrónica, presionamos en la esquina superior derecha nuestro nombre y en solicitudes activas podemos darle seguimiento a las diferentes solicitudes que se tengan ya sea en estado de borrador o que ya se han enviado para una revisión. Si yo quiero ver el estatus que tiene esta solicitud en particular, presiono el botón con la tecla I y en la parte superior veré cuál es el estatus más actualizado. En este caso dice pendiente de pago. Acá abajo podremos tener un detalle de las fechas y las horas en las cuales se estuvo guardando en borrador nuestra solicitud. Una vez la solicitud ya haya sido pagada y revisada, también acá podrán verificar en qué paso del proceso del ADNM se encuentra su solicitud. Para dar trazabilidad a las solicitudes que han sido observadas, tendremos que irnos siempre a la esquina superior derecha, en este caso a la bandeja de solicitudes observadas. En dado caso, exista alguna solicitud observada. Para continuar con la presentación, les mostraré cómo se ve cuando hay algo en la bandeja de solicitudes observadas. Aparece de esta manera. El número de trámite, el estado de la solicitud nos mencionará que está observado. Nos aparece la fecha en la que se creó la solicitud, en la que se recepcionó la solicitud y también aparecerá la fecha última para subsanar y la cantidad de días hábiles en paréntesis. Y de igual manera, el nombre del producto. Estarán cuatro botones disponibles. El primero es para editar la solicitud. El segundo, bueno, para ver las observaciones y editar la solicitud. Ese es el primer botón. El segundo es para solicitar una prórroga en caso considere que las observaciones son de temas relacionados a solicitar documentación a proveedores o fabricantes y hay dificultades en los tiempos de respuesta de comunicación con ellos, puedo solicitar una prórroga. El tercer botón es una I para ver estatus y tiempos de revisión. Y el último es el botón de desistir. Con ese anulamos la solicitud de inscripción. Bien, para revisar las observaciones se deberá de presionar el primer botón que contiene un lápiz y en esa solicitud, en la parte superior, veremos las observaciones que se le han hecho al trámite en general. Ahí aparecerán detalladas una a una cada una de las observaciones. De igual manera, podría existir observaciones puntuales en alguno de los campos. Es por ello que deberemos de revisar cada uno de los seis pasos y verificar si no existe alguna observación puntual. Por ejemplo, en el apartado de composición química o en el apartado de uso del producto o el apartado, por ejemplo, de presentación comercial. Como les decía, si después de haber revisado cuáles son los documentos que se deben de presentar para la subsanación y yo no cuento con ellos y considero que 10 días hábiles no serán suficientes para obtener esos documentos, podría seleccionar la opción de solicitar prórroga con el segundo botón que contiene un calendario. Bien, ahora continuaremos con un ejemplo de un post-registro de productos químicos y materias primas siempre dentro de la ventanilla electrónica. Para ello, siempre en la parte de productos químicos, seleccionaremos la tercera opción que se titula Modificaciones por registro de productos químicos y materias primas. Cuando entremos ahí, podremos ver que nos aparece un listado un poco grande de opciones, las cuales son cambio de profesional responsable, ampliación de presentación, ampliación de uso, cambio de nombre comercial del producto, cambio de vida útil, descontinuación del fabricante, nuevo fabricante, cambio de etiqueta, cambio de fabricante, cambio de importador, cancelación de inscripción, descontinuación de código, descontinuación de presentaciones, nuevo proveedor, cambio de proveedor, descontinuación de proveedor, y tendremos que seleccionar la opción que nosotros querramos para modificar la inscripción del producto. En este ejemplo, estaremos mostrando cómo se ve una modificación de presentación comercial. Entonces, se seleccionará la relacionada a presentación comercial y veremos que al entrar tendremos cinco pasos. En el primer paso, deberemos describir el nombre completo del producto o si disponemos del número de inscripción PQ, se deberá describir completamente el número, por ejemplo, PQ00200-2023, a manera de ejemplo. Presionaríamos el botón de buscar y nos aparecerán las generales de la inscripción de dicho producto, su nombre, el fabricante, las presentaciones comerciales que se tienen registradas para ese producto, etc. En el paso dos, aparece que debemos describir una justificación a que se debe el cambio. Ahí se deberá detallar cuáles son los motivos por los cuales se requiere hacer el cambio a la inscripción activa. Luego, siempre disponemos de una sección de terceros interesados. En el paso dos, colocamos sí, si queremos involucrar o conectar a más personas que tengan acceso al conocimiento del resultado de la solicitud o no, si no es necesario colocar más personas. En el paso número tres, como se ha seleccionado que la modificación es una ampliación de presentación, nos mostrará la presentación activa y en el botón gris de agregar presentación, colocaremos la nueva presentación que deseamos añadir, de igual manera como se hizo para el proceso de inscripción de producto químico. Seleccionaremos el tipo de empaque, las unidades y la cantidad de números. Cuando coloquemos esa nueva presentación, siempre podremos editarla o eliminarla, al igual que como se tenía la opción en la inscripción de productos químicos. En el paso número cuatro, es la parte de documentos. Ahí se pedirá y se deberá cargar el documento de respaldo que servirá como complemento y para evidenciar que realmente ha habido un cambio en el producto. En este caso, como es una presentación comercial, se solicita una etiqueta del producto. Pero si en dado caso, lo que se necesita es una modificación de profesional responsable, pues se deberá de adjuntar el documento que avale que la empresa ha cambiado de profesional, a manera de ejemplo. Acá, de igual manera, siempre tendrán la opción de descargar e eliminar el documento. Luego, finalmente, el paso cinco, se generarán los aranceles y tendrán siempre la opción de generar y visualizar la boleta de pago o la opción de pago en línea para que su pago sea visualizado por la DNM de manera inmediata. Una vez el pago se haya efectuado, podrán generar el formulario y cargarlo con las firmas y sellos correspondientes y presionar el botón de enviar. Es importante mencionar que el formulario puede ser generado incluso antes de haber sido pagado el mandamiento, tanto para el proceso de inscripción de productos químicos como para modificaciones o cualquier otro proceso de solicitud relacionada a productos químicos. Una vez ya se tenga completado todo lo de los formularios y lo de los pagos, podemos enviar la solicitud presionando el botón verde de enviar solicitud. Y se verá de esta manera. Ahí aparecerá el número de solicitud asociada, el cual tendremos que tener en cuenta para poderle dar una trazabilidad a nuestra solicitud. Finalmente, estaremos revisando cómo es el proceso para solicitar una constancia de clasificación del producto como un producto químico. Para ello, siempre en la opción de productos químicos, en la primera que se titula certificaciones y constancias, deberemos seleccionar la opción que se llama expedición de constancias. Esta solicitud es más simple que las dos anteriores, ya que solamente consta de tres pasos. En el primero, se deberá de colocar el nombre comercial del producto, el uso del producto, el nombre del fabricante país y la composición química. Recuerde que todo lo que se detalle en la solicitud deberá ser respaldado con la documentación correspondiente al producto que desea solicitar su clasificación. Para ello, está el paso número dos, donde deberá de colocar todos los documentos relacionados a ese producto, los cuales son ficha técnica, hoja de seguridad, la solicitud presentada por el regulado. En este caso, podría ser la solicitud escrita por parte del profesional responsable o por parte de un representante de la empresa como tal o una persona natural. También puede realizar una solicitud de clasificación de producto. De igual manera, está el espacio para que puedan juntar una imagen o etiqueta al producto y un espacio de información adicional donde ustedes pueden cargar todos los documentos que ustedes deseen, por ejemplo, facturas, cotizaciones, algún escrito adicional de parte del fabricante, pero siempre y cuando todo esté cargado en un solo PDF. Una vez ya hayan completado toda la parte de la documentación, pueden siempre guardar en borrador y continuar con la parte final de la generación de mandamientos. Acá les aparece, siempre al igual que en los dos trámites anteriores, las opciones de que deben completar a cuenta de quién, los comentarios, y seleccionarán la colecturía disponible, que es como en todos los casos anteriores, se puede hacer mediante banco o mediante pago en línea de forma inmediata. Una vez se complete toda esa información y el pago haya sido efectuado, podrán enviar la solicitud. Bien, y hasta ahí sería mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Si tienen consultas en general a lo largo del proceso, cuando ya estén sometiendo sus solicitudes, podrían contactarnos a través de correo electrónico a la dirección estupefacientes.consultas.gob.es o bien por teléfono al call center al número 136 o el 2522-5000. Y si necesitan hacer una llamada directamente a la unidad de estupefacientes, que es la relacionada a las inscripciones de productos químicos, sería el 2522-5017. En estos momentos le doy la palabra al moderador para que explique el procedimiento de la encuesta y finalmente me parece que continuaremos con las preguntas de la presentación de este día. Muchas gracias por su ponencia, ingeniero Menéndez. Muy amplia y detallada. Estimados participantes, en estos momentos se compartirá en el chat el enlace para que puedan realizar la evaluación del webinar. Posteriormente vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Para esta parte del llenado de la encuesta tendrán alrededor de cinco minutos. Muchas gracias. Lo compartimos en estos momentos en el chat. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a continuar con el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos y todas por las preguntas realizadas en el chat. En estos momentos vamos a dar paso a la lectura de las preguntas colocadas en el chat. La dinámica será la siguiente. Bueno, algunas preguntas serán contestadas por el ingeniero Meléndez, mientras que otras serán contestadas a través del chat por parte del licenciado Erick Palacios de la unidad de estupefacientes. Algunas de estas preguntas, las primeras que se han realizado, ya fueron contestadas por el licenciado Palacios para que ustedes también lo puedan revisar. En ese sentido vamos a dar paso a esta siguiente sección, que es la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Buen día. Nelson Orlando Rivas consulta. Estimada unidad de estupefacientes. En este apartado se encuentra la opción granel para el caso de pipas de 20,000 kilogramos, por ejemplo. Buenos días. Sí, está la opción que se llama agranel. Cuando vayan a seleccionar el tipo de empaque y luego siempre deberán de seleccionar la unidad, en ese caso kilogramos, y podrán escribir el número 20,000 a manera de responder ese ejemplo en particular. Muchas gracias, ingeniero Menéndez. Vamos a continuar con una consulta hecha por la ingeniera Maribel Benavides, la cual ya fue contestada por el licenciado Palacios, pero va a ampliar también el ingeniero Menéndez. La consulta dice así. En el caso no se encuentra el proveedor que queremos agregar, veo que no hay opción de agregarlo manual. Ok, está bien. Sí está la opción, pero para ello, bueno, compartiré pantalla para que veamos cómo es el procedimiento a seguir. Bien. Primero que nada, sí es necesario escribir los datos relacionados al producto en el paso número 1. Para ello, a manera de ejemplo, seleccionaré esto. presiono guardar en borrador para que me genere un número de solicitud activa y luego en la parte de fabricantes, en el paso número 4, acá podría escribir el fabricante, si conozco su nombre o presionar el botón de buscar. Al presionar el botón de buscar, me aparece la opción de agregar y ya acá yo puedo escribir el nombre del fabricante. Si conozco el resto de la información, puedo completarla y presiono el botón de agregar. Acá ya se visualizará el fabricante. De igual manera, si yo escribo un nombre que no existe dentro del catálogo y presiono el botón buscar, siempre tendré la opción de seguir añadiendo ese fabricante. Con los que ya agregue, puedo editar o eliminar y de manera similar con los proveedores. Si yo escribo el nombre de un proveedor que no existe, se desplegará la opción de agregar. Escribiré la dirección y el nombre del país donde está ese proveedor. Acá tendré que poner una dirección. Y podré añadir más proveedores que no se encuentren en el catálogo, siempre con el botón de agregar proveedor. Y así sería el procedimiento para añadir fabricantes y proveedores que no se encuentren dentro del catálogo. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar con una consulta realizada por la señora Gabriela Campos. Ella dice, ¿siempre es necesario adjuntar fotografías del producto? Es que a veces es difícil encontrar una fotografía elegible cuando no tenemos en plaza stop el producto. Sí, es un requisito para las solicitudes de inscripción que nos puedan adjuntar todas las imágenes que dispongan, siempre verificar que sean legibles y en dado y en dado caso no se pudiera obtener, podrían solicitarle un prospecto de etiqueta al fabricante o al proveedor y esta deberá ser avalada con firme y sello del profesional responsable. Muchas gracias, ingeniero. Recordamos también a las personas que algunas preguntas están siendo contestadas o ya han sido contestadas por parte del licenciado Palacio para que puedan revisar también. Procedemos a la siguiente pregunta realizada por la señora Verónica Díaz. Ella menciona ¿qué tiempo se demora el trámite en ser autorizado siempre y cuando no tenga observaciones? Bien, con la nueva modalidad de la ventanilla electrónica se espera que el tiempo de respuesta sea igual o menor a tres días hábiles para el caso de las solicitudes de inscripción de productos químicos, constancias de clasificación o modificaciones post inscripción. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Procedemos a la siguiente consulta. Buenos días. Si tengo un proceso pendiente y puedo utilizar los mandamientos de pago que ya había generado y pagado antes que nos genere en esta plataforma, ¿debo generar otros mandamientos? Para el caso de los mandamientos siempre deberán de cancelarse los que se generen con su solicitud en la ventanilla electrónica. En dado caso, en este momento usted ya haya generado y cancelado otros mandamientos correspondientes a inscripción de productos químicos, puede someter las diferentes solicitudes hasta el 30 de septiembre que es cuando acaba la modalidad de solicitudes de inscripción mediante correo electrónico y la respectiva generación de mandamientos a través del portal en línea. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la siguiente consulta lo que es el portal que siempre hemos utilizado dejará de ser utilizado. Si es el caso, ¿los visados se llevarán a cabo en el nuevo portal? Buenos días. Respecto a esa pregunta, aclarar que todas las solicitudes referentes a inscripción de productos químicos están siendo dirigidas a realizarse mediante la ventanilla electrónica. De momento están ya en funcionamiento los trámites relacionados con establecimientos y poderes y estas pasadas semanas pues se dio inicio con la inscripción de productos químicos. de momento cualquier otro trámite distinto a estos que se siga realizando a través del portal que menciona seguirán siendo utilizados por esa vía hasta que se anuncie alguna migración de esos procesos que utilizan el portal tradicional. Muchas gracias por su respuesta ingeniero. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Es necesario hacer postregistro cuando ha habido cambio de nombre de exportador de producto químico o si nada más se puede hacer el registro del nuevo nombre en el CFCE al momento de hacer la solicitud de importación para el visado químico del químico perdón? En ese caso sí es necesario que se actualicen todos los proveedores mediante la ventanilla electrónica que acabamos de ver que estén relacionados a la inscripción del producto que requerirá hacer la tramitología posteriormente en el sistema de facilitación del comercio. gracias ingeniero siguiente pregunta realizada por Mayra García casilla de códigos al imprimir sólo aparece la primera entrada solicitamos ayuda para ello si interpreto bien su consulta hace referencia que cuando se genera el formulario al final en el último paso de la solicitud y ha colocado diferentes proveedores no le estará apareciendo el listado completo de proveedores de igual manera cuando coloca el código me parece que actualmente sólo está mostrándose el primer carácter del código que coloca evidentemente que hay un error ahí en la programación ya se está trabajando en solventar ese error pero ese detalle no es objeto de observación por parte nuestra reconocemos que es un error interno del ADNM y se procederá a realizar las revisiones y autorizar la inscripción según lo detallado en el formulario electrónico es decir que todo lo que se haya escrito de manera digital así se verá reflejado en su inscripción para el caso de códigos caso de proveedores fabricantes país de origen nombre del producto y presentaciones comerciales gracias ingeniero pasamos a la siguiente consulta realizada por George Mabella buenos días en cuanto a la composición química por poner un ejemplo se selecciona porcentaje v sobre v se agrega el nombre de la sustancia el porcentaje y número cas es aceptada la concentración de la sustancia pero al seleccionar porcentaje p sobre v de la misma sustancia no es aceptada por qué por qué se da ese caso actualmente ese apartado de declaración de composición química funciona de la siguiente manera primero hay que seleccionar de qué manera van a estar detallados todos los componentes si va a ser porcentaje volumen sobre volumen peso sobre peso o peso sobre volumen y así se deberán detallar todos los porcentajes pero siempre con ese tipo de relación actualmente no es posible estar intercalando por así decirlo diferentes relaciones para cada una de las sustancias pero en dado caso usted necesitara detallarlo de esa manera podría seleccionar un tipo de relación completar con esa relación toda la composición química y en la parte de documentos enviar una carta aclaratoria donde especifique cuáles son las sustancias que usted estará declarando con una relación diferente a la que seleccionó de manera electrónica gracias ingeniero pasamos la siguiente consulta chapor carlos chávez se debe renovar la inscripción de productos químicos se dio el caso de unos productos que fueron notificados por la dnm como inactivos pero no estaba el trámite de renovación actualmente una solicitud de renovación de productos químicos no no está disponible no está contemplada como tal ese trámite sin embargo se entiende que por procesos de actualización de inscripciones hay algunos productos que resultaron con inscripción inactiva para ese caso y para esos casos en particular lo mejor es que se contacte directamente con la unidad de estupefacientes para darles unas indicaciones porque hay casos por ejemplo de productos relacionados a industria plástica y hay otros productos relacionados a industrias de pinturas a otras industrias sexiles y dependiendo del importador dependiendo del producto así se toma una decisión u otra y ahí se le podrá orientar de mejor manera muchas gracias ingeniero pasamos a la siguiente consulta hecha por la señora Mayra García ella menciona casilla de empaque primario y secundario uno en la unidad de medida no aparece opción para kit y pruebas dos en la cantidad y unidad de medida no se puede hacer diferencia a los diferentes frascos que contiene el kit tres composición en el caso del kit puede constatar de reactivos en polvo y líquido no hay manera de diferenciar la forma de expresión de la composición por separado dos no hay forma de diferenciar a qué componente pertenecen en la composición sí gracias por la observación que nos realiza es algo en lo que hemos visto que hay algunos profesionales responsables que nos han hecho notar y sí ya se está trabajando en incluir todas esas modalidades sobre todo lo referente al kit y poder hacer una distinción de cada una de las partes para la declaración de composición química como actualmente todavía no se tiene desplegada esa opción de kit para poder utilizar la ventanilla electrónica y someter su solicitud deberá de en la opción de presentación comercial podrá colocar por ejemplo caja y poner el peso que tiene la caja y en la descripción siempre en esa misma ventana que aparece en la parte de abajo especificar que se trata de un kit que contiene una cantidad de frascos específica que los frascos están divididos de tal manera y todo el detalle que usted crea conveniente luego para la parte de la declaración de composición química deberá detallar todos los componentes como así de corridos como que si fuera de un solo producto como cualquier otra inscripción sin embargo en la parte de documento deberá de adjuntar una carta aclaratoria de las composiciones químicas para que se nos aclare a los técnicos evaluadores de que la composición química es diferente para cada una de las partes o componentes o frascos que contiene el kit pero si de momento no se tiene esa opción de kit así que estaríamos trabajando de esa manera y esperamos que se desarrolle pronto para que se les haga más fácil la declaración de kits muchas gracias ingeniero siguiente consulta realizada nuevamente por Mayra García ella menciona casilla de titular establecimiento no guarda la información en el buscador y es necesario digitar todo de nuevo sugerimos ayuda al respecto incluyendo los correos gracias bien de igual manera veo que es más una observación que una consulta así que tomaremos nota para reportarlo al equipo de desarrollo para que pueda trabajar en ello gracias ingeniero siguiente consulta cuando en la hoja de seguridad no pasa del 25% y nos dicen que hay un contratado de confidencialidad que se puede hacer en ese caso podrán colocar el resto del componente como un secreto comercial y en la parte de documento deberán de adjuntar el documento donde se les ha especificado que el resto de la composición química es secreto comercial y debe de venir con firma de parte de algún representante de proveedor o fabricante que emite ese documento gracias ingeniero siguiente consulta casilla de subclasificación se sugiere no dejar obligatorio ya que los usos los piden en el siguiente paso en el caso productos químicos pueden ser utilizados por diferentes industrias y como proveedores lo desconocemos gracias por su observación sin embargo si a ese paso se ha considerado obligatorio para ir orientando la revisión técnica si se trata de un producto que será utilizado en una industria textil en una industria de pintura etcétera y luego podría tener un uso específico diferente por ejemplo ya sea en textil o en pintura podría tratarse de una tinta para impresión de lotes por ejemplo que es algo que se utiliza en cualquier tipo de industria entonces no necesariamente estaría vinculado con el producto como un componente o una materia prima del producto principal al que se dedica dicha industria entonces por eso es que se hace la distinción primero es como en qué tipo de industria será utilizado el producto y el segundo es el uso específico que tendrá el producto el cual pueden ser varios de igual manera siempre está la opción de agregar otras industrias no clasificadas en el paso número uno gracias ingeniero para la consulta hecha por el señor salvador ahorita se le estará contestando el licenciado palacios se le va a compartir un enlace en en el chat de respuesta siguiente consulta en un inicio se dijo que la vida útil sería un dato no obligatorio sin embargo en vendanilla parece como dato obligatorio bien para eso voy a compartir pantalla y vamos a ver acá por ejemplo estaba escribiendo las características de mi producto ficticio y me puedo ir a paso número dos y como verán la vida útil no es un campo obligatorio eso dependiendo también del tipo de industria que hayamos seleccionado ya que si seleccionamos que es producto farmacéutico y deberemos de especificar si se trata de una materia prima o producto químico de origen sintético o natural en ese caso si tendrá que ser obligatoria la casilla de vida útil muchas gracias por la aclaración ingeniero vamos a leer la siguiente consulta realizada por Andrea Ordoñez buen día en el caso que el fabricante es un maquilador del proveedor es decir el origen es China sin embargo el producto se le compra al proveedor en Honduras ¿cómo se procede para la casilla de fabricante? bien si el producto es fabricado en China siguiendo el ejemplo que nos ha planteado deberá de colocar entonces el nombre de la fábrica o de la empresa china y si el producto es proporcionado por la empresa hondureña pues en la parte del proveedor deberá de especificar el nombre de esa empresa hondureña y en ambos casos pues el país que corresponda muchas gracias muchas gracias ingeniero por su respuesta en el chat podemos ver como también el licenciado dos palacios ha contestado algunas preguntas y para el caso de la consulta que hacíamos anteriormente por parte del señor salvador ya también se le ha compartido para que pueda realizarlo es así como damos por finalizado el webinar del día de hoy con el ingeniero menéndez de parte de la dirección nacional de medicamentos agradecemos su participación y esperamos que haya sido de mucho provecho este webinar comunicarles que es que estas sesiones están siendo compartidas en el canal de youtube de la dirección nacional de medicamentos para que ustedes puedan revisar nuevamente por si quedó alguna duda pueden revisar nuevamente el video y así también ustedes pueden revisar todas las consultas o todas las aclaraciones que ya realizó el ingeniero Menéndez feliz día para todos y todas muchas gracias por participar de la